Hany, yo sé que te lo he dicho muchas veces Y dije que nunca lo volvería a decir Y sé que no tengo derecho a decirte nada Pues tú perteneces a él Pero es que no puedo dejarte ir Sin decirte lo mucho que te quiero Y por eso es que lo digo Una vez más regresa a mí Te necesito Cada día es un poco más largo Y nuestro último abrazo Parece que fue años y años atrás Regresa a mí Te necesito La alegría Te conocí Contigo Regresa a mí Te pido Una vez más Pues eso es lo único que quiero decir Voy a coger mis ropas Y me voy a andar Yo sé Yo sé que las luces Te están llamando Carros nuevos Riqueza a mí Riqueza y lujo Pero si algún día tú necesitas a alguien Que te quiera O algo que tú necesites Llámame Tú sabes ¿Dónde estás? Y esto te diré Regresa a mí Te necesito Cada día es un poco más largo Y nuestro último abrazo Y nuestro último abrazo Parece que fue años y años atrás Regresa a mí Te necesito Te necesito La alegría Te conocí Contigo Regresa a mí Te pido Una vez más Regresa a mí Te jeans Te pido Una vez más